El denominado Colectivo Gualaquiza, en conjunto con ciudadanos de tres cantones del sur, impulsa una iniciativa de la creación de una nueva provincia. La noche del jueves 14 de octubre, el Colectivo del Cantón Gualaquiza realizó la primera reunión para dar a conocer el proyecto de la creación de una nueva provincia del sur, conformada por los cantones Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza. Este es un proyecto de muchos años atrás, así lo mencionó Jaime Mejía, presidente del Colectivo Gualaquiza. El proyecto es un proyecto viejo, dice que más o menos hace 50 años se reunieron la primera vez. Yo creo que ahí no había carretera todavía aquí en Gualaquiza, ni a Macas, ni a Limón Indanza. Ahí debe haber sido más difícil la comunicación, no había el internet, no había ni telefonía. Pero hubo ya un primer esfuerzo de estos tres cantones por hacer una nueva provincia. No se logró, han pasado 21 años de la segunda vez que se juntaron de nuevo a conversar. Y así mismo, por problemas a lo mejor de tipo logístico, no se logró. Esta es la tercera vez que nos hemos juntado estos tres cantones para este sueño. Yo creo que estamos más o menos siete meses ya en esto, comenzamos a fines del mes de febrero. La iniciativa nació en el Cantón Limón Indanza, nos invitaron a conformar y bueno, acudimos. Hemos estado en varias conversaciones, hemos hecho varias reuniones. Desgraciadamente la pandemia también ha sido parte negativa de esto, pero hemos ido superando. Y hoy hemos querido acá en Gualaquiza un poco organizarnos primero acá, dar el ejemplo de organización acá en Gualaquiza y para evitar esos comentarios que digan que es político, hemos hecho un colectivo, que estén todos los gremios de Gualaquiza, que esté toda la ciudadanía de Gualaquiza, a fin de que esa organización nos apunte a ir logrando este sueño que tenemos. En los próximos días nosotros iremos a los otros cantones para tratar también ahí de organizarlos, a fin de formar ese comité entre los tres cantones y avanzar con este proyecto. Para Jaime Mejía, la propuesta es que la administración de la nueva provincia del sur se encuentre centralizada en los tres cantones. Y hoy queremos hacer una propuesta de otro modelo, de un modelo descentralizado, que esa administración de la nueva provincia esté compartida en los tres cantones. Y desde aquí, como guanaclicenses, lanzamos ya esa propuesta, que en la cabecera provincial funcione todo el estamento de gobierno, con la gobernación. En el segundo canton de importancia funciona el gobierno interno de la provincia, que es el Consejo Provincial. Y en el tercer canton funciona el otro estamento de gobierno, que es la justicia, con las Cortes Provinciales, con la Fiscalía Provincial. Además, desde la ciudad de Quito, vía virtual, a través de la plataforma Zoom, los consultores que están a cargo del proyecto también participaron de la sesión para el sociólogo Fidel Falconi, crear la nueva provincia del sur, si es posible. Nosotros creamos que sí es posible, que es posible crear una nueva provincia porque la ley no nos permite, la coyuntura por mí, la coyuntura es favorable a Jesús cree, porque podemos tener una estrategia y una propuesta técnica bien sustentada para hacerlo posible, y porque además tenemos una propuesta legislativa, que eso pueda ser. En ese sentido, yo creo que la pregunta que a ustedes se preocupan, la fundamental es ¿Nos embarcamos en esta aventura de crear una nueva provincia, sí o no? Y la respuesta afirmativa es sí, indudablemente, vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo no solamente por el objetivo final, el objetivo final es tener una nueva provincia, con todo lo que se implica, una nueva necesidad, nuevos recursos, la capacidad de administrarse uno mismo y de decidir por uno mismo, por la ciudadanía que decida su futuro, sino además por la ciudadanía que inclusive, no logrando en el proceso mismo, podemos tener ventajas en este proceso de negociar con el Estado y con los grupos políticos, de que ese derecho que tenemos de ser provincia, sea beneficioso para los tres cantones que podrían impulsar este proceso. Para el economista César Verduga, crear una nueva provincia del sur está dentro del marco legal. Además, expresó que el principal punto es que las autoridades y habitantes de los tres cantones estén unidos para impulsar el proyecto. Finalmente, Jaime Mejía realizó la invitación a toda la ciudadanía que forme parte del proyecto. Igual invitamos a toda la gente que quiera apoyar este proyecto, para que sea parte de este colectivo. Y si bien ya está organizado el colectivo, todos los que quieran luchar por este proyecto, no solo por este proyecto, sino por el director de Monastía, pueden ser parte de este colectivo. Y aquí estamos varios miembros. Está Diana, está Vicente Hernández, está Garro Sarmiento, está Andrés Jiménez, está la doctora Delma Garzón, Narciso Salazar, López Andrade, eso formamos la directiva de este primer colectivo. ¿Cuánto logrará este proyecto? No sabemos, porque es una voluntad política del señor presidente de la República y luego de la Asamblea. A lo mejor será nadie, pero hoy queremos iniciar porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a dar a hacer? Y solo vamos a estar lamentando. Yo creo que no. Hemos dado cuenta que podemos organizarnos y podemos luchar y pelear por estos tres pueblos. Porque si no, solo vamos a seguir dejando que no hay ganidad, que no hay educación, que no hay salud. Desde el Cantón Guadaquiza, José Luis Jaya, ¡Exprésate, morona Santiago! ¡Gracias!